La popularidad de videos como el que veremos hoy es casi un hecho seguro. Personas que suben videos de presunta actividad paranormal y de inmediato se vuelven virales. Es normal. A las personas nos llama la atención este tema y buscamos compartirlo para conocer otras opciones. Sin embargo, un factor en común es que siempre se ofrecen pocos o nulos datos. Solo debes creer en lo que tus ojos están viendo en la pantalla. Corroborarlos resulta a veces imposible. Verificar la autenticidad de las grabaciones, es decir, que no sea un montaje, que no haya trucos, también es algo imposible. En este video que se titula, Mujer captura la actividad paranormal en su dormitorio. Si lo ves sin análisis y te dejas llevar por lo que tus ojos te dicen, seguramente te impresionará. Sin embargo, lo que nos tiene aquí es precisamente el beneficio de la duda. En primer lugar, ¿por qué no colocan en el video ningún dato sobre el lugar donde ocurre lo grabado o el nombre de la chica que lo protagoniza? Puedo entender que alguien que ha experimentado situaciones extrañas durante la noche, coloque una cámara para grabar la actividad mientras duerme. Lo que no comprendo es por qué colocar una cámara de baja resolución. Cuando se observa que una, entre comillas, fuerza extraña jala la sábana, casualmente corresponde el movimiento a la posición de las piernas de la chica debajo de la misma. Es decir, pareciera que ella misma mueve solo la pierna derecha, dejando inmóvil el resto de su cuerpo y esto crea el efecto esperado. Porque si al final del movimiento, justo cuando ella despierta, hubiese estado con las piernas inmóviles, no aparecería de pronto su pierna completamente estirada. Justo después de eso toca el contacto para prender la luz, pero no lo hace, titubea, para hacer unos movimientos sin objetivo alguno, solo acentuar que está desconcertada, de nuevo entre comillas, para finalmente sí hacerlo. Cuando la supuesta fuerza paranormal le apaga la luz, ella vuelve a hacer movimientos sin sentido, toca la almohada por encima y luego las sábanas. Cuando regresa a su cama desde el pasillo y vuelve a encender la luz, de nuevo la fuerza paranormal la apaga, justo cuando ella había ubicado perfectamente su celular debajo de la almohada, con la vista y con su mano izquierda. Pero en cuanto la luz se apaga, comienza a buscarlo por toda la cama, como si no supiera dónde está. Finalmente, ¿por qué colocan en la descripción publicidad para un sitio web de videos divertidos? ¿Tú qué piensas? Por favor compártelo en los comentarios, dale pulgar arriba a este video y suscríbete a mi canal. Yo soy Markovich, ¡órale que increíble! ¡Suscríbete al canal!